Hola, mi nombre es María José Cuevas Úñiga y me gustaría que mi México fuera diferente, que no hubiera tanta inseguridad en la calle, que pudiéramos salir en la noche y regresar la hora que quisiéramos sin que hubiera alguien que nos asaltara y así, y que el gobierno hiciera algo y que hubiera más áreas verdes para jugar y que no se acabaran los árboles.